Ah Vi wey que es eso wey que es esa madre wey Esa No 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 no... Uy no Que? Que? No están llamando monstruos acá mamás que es eso wey Que pedo con eso wey Ay me da miedo me da miedo Ahí viene que? De que hablas? Si se acusa que está tocando la trompeta Y que es? No es tu cara que está tocando la trompeta muy bueno a todos gente de youtube y en otro vídeo más para el canal bienvenidos a esta serie de minecraft en el comets word ya saben las reglas a los huéspedes nuevos que ustedes quieran ingresar aquí al mundo pero son las reglas no no sé qué puta sea eso tengo miedo ya salir no sé qué están haciendo esos cabrones en sus planas ya en sus casas no sé qué chingas están haciendo por lo menos ya tenemos este 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 pequeño refugio chat por lo menos ya tengo estaba de hierro ya tenemos acá una como tipo pirámide después voy a no mames alguien está fuera de mi casa güey no mames no voy a salir web ya tenemos aquí varias cositas comidita veras con poquitos materiales y después voy a enchular todo por fuera voy a sacar más adentro hacer voy a después organizar bien aquí todo este pedo me gustará explorar un poquito más el mapa todavía ya que no exploran nada más si consigo algo este va a ser el segundo capítulo y a ver qué más vamos a dar más recortar con estos güeyes entonces ahorita me meter grupo para que ya los escuchen pero pues la misión del capítulo 1 fue por lo menos ya en el refugio tener cosas básicas y el tal segundo ya voy a explorar no no mames qué es eso ya no sé qué pedo ahorita a ver déjeme al grupo con ese güeyes para ver qué es eso no no mames lo trajiste a mi casa huella de hierro güey y por qué estás en mi casa pues vete para otro lado a la hierro güey tanto tu puta mapa y en mi casa todos quieren hacer refugios quieren venirse a vivir conmigo no mames ya estás lejos de mí ya viene por todas las cosas ya la calle está lejos de mi casa por lo menos todo eso ya llévate las papas y todo eso no mames ya puedo salir o ya te fuiste a la verga o no ya en eso ando güey ya valió verga chaga pues ayúdame güey no que verga güey voy a llevar esto de crafteo un horno ya vete ya vete agarra mi mesa que hice yo vamos a crear un hornito me lo llevo para por la carnita y ese pedo me la metes la carnita ya cala güey dale güey no seas culero güey poquito no más no güey no no güey ah dale güey la cabecita no más por favor otra cama naranja una pinche cama quince size tengo no 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 se puede no se puede qué onda qué bien cosas bienvenido pero hoy a las 4 se lanza la actualización de forma y comet dicen algunos que sí se supone que sí bueno papi ya vete por favor güey por favor güey por favor güey yo no soy mi virgen ya vete de ahí entiende no mamá no va a salir la verga me va a matar pues tomó aquí donde se van a matar güey la verga yo que ay güey perdí los cofres estos güey cuatro cofrecitos a saber que tanto tenían güey no mames como que los perdiste pues los explote no te acuerdas o sea los cofres se quedan con lo que tienen adentro sí los perdí güey que es esa madre güey la verga güey está incastroso la verga me piro me piro bro me piro no me jodas no güey con todas las citas que tengo en chat todo eso va a quedar pasado de verga eh pasadísima de verga para entrar de hecho también va a ver y ayer porque pinche for nice duró como 24 para que funcionara que es esto que es este letario que pusieron aquí huevo qué pedo quien vino a mi casa güey hoy aquí me escarbaron y mi cofre aquí afuera ay güey qué verga se están haciendo la verga a ver que me falta falta nada se mamaron a ver yo no tengo mapa güey no tengo ni mapa güey para ir a robarte al espérate güey ya me lo termino de hacer los mapas güey gracias gordito elemantito puerquito se van a tener que marchar con la nalga no va a ser gratis si güey ya te las doy ya están todos usados ya ni siento nada esto que esto que chat esto que y esta bandera que güey para qué es esta bandera chas no es para que me sigan estos cabrones por casualidad no mames güey y no está aquí marco territorio unos aldeanos malos ahí alguien me regaló un pico de diamantes no mames quién puso esa mamada por eso me estaban siguiendo que esos fueron los pendejos que estaban ahí no ese güey está riendo el puto papi hola el güey ya sé güey hijo de la vida mi casa a la verga pinche papi te mamaste soy yo el chingue ay mira el puto la risa mira güey le tuve que quitar el pinche control a mi hijo porque no se largaba jajajaja y ver bien caidito que te quedaste puto jajajaja Jajajajaja jajajajaja jejejeje jejejeje jejeva te ama ayah jajaja quiero que te remenex mau calabre Y dicen que yo soy el hackeo con las camas Dicen que yo soy el drogado a la chingada que pedo Y dicen que yo soy el que hackeo Y hackeo como 20 camas Ok Muy bien muchachillos Come cada comida cada que te mueras Ya estoy pronto a morirme Ok a ver a ver donde esta Fierro quien es el blanco Yo soy el rosita No el verde El verde No se acuerda de comer wey porque se me va el pedo en la chingue Mira Fierro Te largaste hasta la quinta Yo no se para que te largaste Te dije quédate aquí Te amo gordo Ballena Dale vuelta Ahí todo derecho wey ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Derecha? ¿Derecha? Ahí Todo derecho Vete todo derecho Ahí voy Ok La gata ¿Derecha? ¿Derecha? A la Billy Come comida que... Ah no Come comida que te mueres de hambre Si que bien acuerda de comer wey porque se me va el pedo siempre comer wey eso porque wey Ahorita wey no me dejo ya haciendo unos diamantes wey A mi no se estos blancos como se llaman Hierro ¿Pero que se supone que los diamantes no se pueden hacer? No 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 esos blancos no se como se llaman Hierro Hierro Plata Hierro Andale Estoy haciendo hierro wey Me hallé como 15 y lo estoy farmeando A ver ahora si chapa vamos a hacer un chino de cositas con el hierro miren Vamos a hacer masos para el agua Unas... De estas para cortar... La madre Ahí voy Ahí voy elefantito Ahí voy elefantito Yo creo que dispensable sería el cubo no Una espada de hierro yo creo Un cubo Que tais No me matas Dino a las drogas Dino a las drogas No 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 me maten ni me matas nooo Que pedo con la cabrón No da una la pobre cabrón Que pedo donde apareciste es que te pasas de lanza cabrón Es que no se porque me saco esta cosa Mis cosas, mis cosas, mis cosas, mis cosas, mis cosas, mis cosas, mis cosas ¿Como es el escudo chat? alguien sabe como es el escudo ¿Escudo de que gordo? El escudo se hace con madera y hierro Ya tengo, a ver, verdad Uy, perdón Está en la herramienta de... Dijiste chat Dijiste chat, nooo Si, güey, chile, gachila Ya hablaste, ya te la pelaste ¡Está metiche, pinche papi, metiche, güey! Dijieron chat Al chile, güey Fierro, fierro Fierro A tu derecha A tu derecha Derecha Puta madre, no puedo salir de la mina, güey Es que ando en una mina y no se como salir, gordo Iy, a valiverrera, güey Oita, ya, 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 ya lo salí de acuerdo ¡Ay, Jesucristo! Pensé que no iba a salir nunca de aquí Troma, güey Al chile ¿Entonces qué andan haciendo, güey? Aquí una pinche alberca, bien vergas ¿Una alberca, güey? No, no, no Sí, güey Le digo al come que con cualquier cosa se emociona el güey, güey Como nunca ha jugado a Minecraft Casi el pendejado se emociona el güey, ese mamá Es que, güey A ver, güey, déjame explicarles, eh Con Minecraft puedes hacer muchas cosas Déjame explicarles Esta serie son 30, 40 capítulos Primer capítulo, segundo capítulo Ya quieren agarrar a obsidiana Ya sé quién iba a pelear con el dragón No mames, güey, se pasan de rosca, güey Uy, una araña Ay, no No, no Ay, no, güey No tengo cama, gordón A ver, déjame ir a buscar la cama No, 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 no No, 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 no No, no, no Qué perro Tranquila, no estás de roba de isguen Es que entré a una casita Pero yo no, hombre No sabía Y no la persigui Ay, no te voy a ir a la... No, 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 no No, no, no ¿Era el cierra? No, güey, no Porque es el más feo de todos Yo no, güey Ese es incapaz soy virgen que pedo no se van a dormir o que? no tengo cama we, maldita es verga Uy ya cabrón, yo no me la puse que pedo me dejaste sordo a la verga dejala we, tiene derecho a andar drogada a la verga ay we no we ya maldita es verguis que me sigo chingando le puedo me robaron mi cama gordo que pedo con esa mamada we ay we perdí mi cama vamos a tener que ir por el chango ese a donde fuiste we hay el mapa we pero no hay yo la puta cama we que pedo con la cama we que es que te llevo una? estoy cerca si we, vente ahí we para allá, no me voy para allá otra es mapa? ven calia pues si a que te llevo? estas a mi derecha we pues de aca vengo que se muera el pinche arctica la verga arctica? que se muera? no pero que se muera que le suman los oidos a la verga jajaja ahi esta hola gordito mira mi oro no traes de oro ala we me faltan los zapatos nomas mira entro de oro pero no que no creo que ajuste todavía ponerme la de oro no me faltan los zapatos we a la verga pero que dura mas el oro o el hierro? el oro supuestamente no es cierto es el diamante pero si es diamante pero no traemos diamante nosotros we estamos hablando de lo que traemos nosotros naco ay por que no eres naco we por que we por que te abusas we por que dime? a ver deja ver donde esta mi casa gordos para allá ya que termino el chat ay este es rojo we ahi esta este no va aqui a ver voy para allá y si la hago desde aca chat aqui pum pum la cierro completa todo esto para que ya se vea asi toda derechita y la vueltita ay voy para otro puto lado de mi jajaja si guagua ya se suena lo che ay aqui la casa relajate 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 sii claro que ya es de noche de hecho ya tienen que irse a dormir todos lo voy a hacer de todo hasta allá we si bien verga chatar el chile we va a caer bien perruqui eh me lo como el chile ya viene mas o menos la idea no chatar ya agarrame el pedo no ay que pendejo por que puta siempre voy para el otro lado a la verga ay que pendejo a la verga estoy ay que pendejo estas haciendo gordo el chile jajaja estas haciendo gordo el chile noo ira para el otro lado otra vez ay puta madre que pendejo estoy para leer los mapas hoy si voy para mi mansión o no si es que no se yo no he explorado el mapa wey yo no veo donde esta la mansión dame el arco y este esta pinche calavera trae un arco hay derecho hay derecho para allá yo no he ido puede que sea para tu mansión para allá wey derecha 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 ahi todo derecho ay las penas mio no wey eso no es a ver que soy yo el verde no wey para otro lado ok si tu eres el verde wey ahi ahi aqui aqui derecho ahora si ya la jalle ay wey estoy bien pendejo wey estoy viendo estaba viendo que eras tu wey ay que pendejo estoy viendo que era el blanco otra vez wey ay que pendejo estoy wey el chile ah si wey no abuso de pendejes cada vez para darte una cama gracias wey se empieza a olvidar oh tengo una llama tengo una llama como me la traigo no traigo soga como hago una soga como una soga son dos llamas wey la puedo meter haz este pendejo ay si lo mato me las chingo wey prefiero no comentar en ese sentido por favor no me dejas comentar no mames putra llamas a huevo wey a huevo tengo soga tengo soga híjas deVCR vengase paraca Ja 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 cálmate por favor vengase michiketas no ahora si pinche paraíso arabe estar mas ah wey Pero no se van a ahogar, pendejase, venganse, 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 venganse. Los árabes no tienen llamas, son camellos. Ah, ¿te dijeron pendejo? Come qué... Un culto me dijeron a la verga, güey. Y naco, corre, nancho. ¿Y si sabes por qué el camello va llorando? Avergense pa' acá. No, güey, ¿por qué? No, no, güey. No. Si caben, hija, de la chimalaya, güey. Si quieres vayan los 10, güey. Hey, luego nos avisas. El camello, el camello va llorando, va llorando porque si se la saco se cae. Porque si la quiere... Ay, no, ríete, Cat, por favor. Ay, pero te quiero un chiste. Ríete, de cenaco, ríete, Cat. ¿Y ahora cómo la suelto o qué? No sé, gordo. Ya me voy, ya me hicieron sentir peor. No, pobre querida, Cat. No te vayas. Mátala para que te dé materiales. No, güey, ¿cómo voy a matarla estas, güey? ¿Cómo la suelto o qué? Te vayas quedando, Cat, por favor. ¿A quién le voy a hacer bullying si no estás tú? A el comete. Oh, pues sí, es pobre también. La pregunta es tonta. Sí, es pobre el güey también, ya me deberás. Tienes toda la razón adentro. Hombre, ¿cómo la suelto, Cat? A toda, toda. Toda la tienes adentro, chile, perdóname. Gracias, Richard, por el host. Como que no le parece mala idea, ¿eh? Ay, 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 ya vi cómo, 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 ya vi cómo. Cómo me quedas con tus suscriptores, güey, qué vulgares. Ahí está, güey. ¿Cómo me voy a sudar y cómo voy a dormir? Nada, mame, Richard. Nada, chip. Nada, palos débiles a la verdad. Yo estoy viejito y no me duermo, güey. El papi tiene como 60 años y no se duerme, güey. Qué peda con ustedes. Ay, no mames, pinche fiarro. Es el abuelito de Batman, este güey. No, güey, tú nos llamas a la verga, ya. Dile al fierro que ya no me hable por Instagram todo el día. Me habla porque quiere mi pack, dice. ¿Quién dice eso? El Richard, cabrón. Chiles carabajo. Pobrecito, güey. Pobrecito. Ay, se la cree, güey. Ay, güey. Dile que ya no me hable para pedir mi skin cada rato. El hijo de su puta madre, mejor. A esa sí se la creo. Nomás me metesía para pedir mi skin. El hijo de la chingada. Y palas, no sé qué pala quiere el güey que está chingando. Al chile. Ya temporada 2, ya será pelón. Ya no va a haber. Al chile. No. Aparece en tu puta casa, güey. Aquí está. Ay, güey. Pues ya duérmete. Pues ya duérmete. Ándale. Ya mañana es el otro día. ¿Qué the fuck, güey? No. Mi mapa, güey. Apenas empezó la serie. Hoy, nada. Cualquier persona puede streamer o quiere... Sí, la fuimos juntos. Dirígeme para mi casa, güey. Dirígeme para mi casa. ¿Para dónde? A ver, güey. Es que no sé dónde te fuiste otra vez, güey. Por donde estaba, güey. A ver, yo te vi. ¿Dónde andaba? Quizá no. Dale de izquierda. Ahí. No, derecha, 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 derecha. ¿Ahí? Más. Derecha. ¿Ahí? Ahí, todo derecho, todo derecho para ahí, güey. No, güey. No, 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 no. Estaba para el otro lado. Para... A ver, pon tu mapa, pon tu mapa. Pon tu mapa. Allá nos moviste, güey. Ah, ahí te decían... Para acá, a ver. No te muevas. Para allá. Para allá, allá, allá. Entonces, cualquier huésped tiene... Hay reglas, ¿no? En mi mundo. Cualquier persona puede venir a vivir, puede habitar. Ahí se trata la serie, ¿no? De que hay varios huéspedes y pueden vivir cerca de ahí donde estoy. Y cada lunes les voy a cobrar la renta. Cada uno me tienen que dar algo de valor para que puedan permanecer en la deuda. No se pueden meter a mi casa, sin permiso, no me pueden robar nada. Cada quien sus cosas, etcétera. Si te interesa, a ti que te gusta jugar Minecraft. De hecho, creo que tú sí sabes mucho de Minecraft, ¿no? Yo casi no sé. Dígate, vino el semestre y me jalo a Los Ángeles con fierro, dice el Richard. ¡Hola! ¡Hola, verga! ¿Quién lo invitó, la verga? ¡What the fuck! ¡Hola, verga! ¡Qué pedo! Yo aquí lo lo invité. ¡What the fuck! Le dije al papi, güey. Le dije al papi, no al menor de edad ese que me metan en la cárcel, güey. No mamen. Pasan de verga. Mucho puto, ¿quién te dijo que no al menor de edad yo? No, tan más viejo que los pinches caldos. Que los cerros que tengo que hablar. Sí. No mames, este güey vireó cuando construyó unas pirámides de Egipto a la verga, güey. No mames. 300 DC. Es una momia. 300 DC, güey. Es el paraón. Cuando conoció a su esposa, güey, le dio un pinche mar... ...la jaló pa' su cueva. Calma, que tú, pinche, 300 antes de Egipto. La encerra así como yo con las llamas. El fierro. Le daba con el pinche martillo en la cabeza el güey. Para llevárselo a su casa el güey. Pinche papi asesino a la verga. Andás dándole gana. Cabeza, pinche puto. La verga. Ahora sí que acabas, ahora sí que acabas y lo matas. Otro arte que a la verga que lo mal... Arte número 2 a la verga, güey. Así me dice el arte y ya no te voy a donar, puto. Ay, güey, me hace reír, pinche, pinche. Pero no me donan a mí, güey, que los desofendo. Les hacemos sentimientos, güey. Ay, güey. No, come. Ayúdame, güey, ayúdame. Chat, ¿qué opinan? Me cogen, me cogen, me cogen, me cogen en el culo. Me cogen en el culo. Oh, flechas y todo. Me están tirando, gordos. Ayúdenme. A ver, a ver, a ver, termine ya el capítulo. Oh, shit. Oh, shit. Miren, chat. Allá por lo menos en el primer capítulo terminamos todo esto. El segundo, la alberquita. Tenemos las llamas. Tenemos todo esto, güey. Güey. Esto va a parecer tu pinche casa mierda. Lo voy a hacer, chat, sin... Ya fuera de stream. Y lo voy a cerrar, yo creo, la alberca hasta allá. Lo voy a cerrar completa. Así, tal cual. Completa, completa. Mejor desde allá. Y, este... Y cuando inicie el próximo capítulo, vamos a iniciar desde ahí. Ya, ahora sí, ya voy a empezar a minar. Ya voy a abrir mi casa por dentro. Vamos a hacer varias cositas. Y el fierro sigue dormido aquí. Ya me mataron otra vez a la verga, güey. Ay, güey. Ahí está. Y con esto nos despedimos, chat. Qué pedo con tu supercuenta. Muchas gracias, chat, por ver el segundo capítulo, chat. Muchas gracias. Les mando un saludito. Nos vemos el día de mañana. Es pendejo, dar. ¿Cómo crees que te van a quitar todo, güey? Escuchen. Si sale la actualización a las 3, 4 de la mañana y estoy despierto, a lo mejor hago stream en la madrugada, güey. Nada más para ver todo el pedo y el cabello, pero en YouTube. Ya tengo mi nativa, tengo todos. Si no, mañana los veo, pues, aquí o en... ¿Cómo se llama? Déjenme terminar el capítulo. Ahorita continuamos. Les mando un besote. Buenas noches. Así que, adiós. Chau. Bien. Chau. . . . . . . . Gracias por ver el video.